Derivado de la estrategia para combatir el robo de vehículos en la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reporta que durante el primer semestre del año han recuperado más de 200 unidades automotoras con reporte de robo en Tlaxcala y otros estados. De lo cual nos arrojan el primer semestre la recuperación de 208 vehículos, todos con reporte de robo. Asimismo, se les puede explicar que, por ejemplo, en este mes de junio se implementaron 586 operativos, de lo cual arrojó la recuperación de 20 vehículos con reporte de robo, lo cual lleva a recuperar casi uno por día. Entonces, eso es lo que tenemos, se está trabajando en forma permanente. A través de 17 operativos permanentes que aplican en los principales tramos carreteros a la fecha han detenido a 103 personas por distintos delitos, como portación ilegal de arma de fuego o contar con orden de aprehensión o conducir vehículo con reporte de robo. Consiste en desplegar a nivel estado células de seguridad de cuatro, de tres unidades, de dos, con la finalidad de establecerlos en los límites o en los colindantes con el estado de México, estado de Hidalgo, estado de Puebla, para directamente revisar, revisar vehículos consistente en documentación, verificar que no tengan alteración, que coincidan con número de serie, con número de motor y de ahí checar que no porten armas de fuego, detectar algún enervante. Asimismo, de los ciudadanos que vayan en condiciones de manejar, que no hayan estado de ebriedad. Los operativos impulsados por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal son Telurio, Tlaxcala y Apisaco 4x4, Interinstitucional y Blindaje, en colaboración de las Procuradurías General de la República y Justicia del Estado, así como la Policía Federal. Si detecta alguna actividad sospechosa en su comunidad o municipio, repórtela de inmediato al 066 o 089. Su llamada será anónima. Con información de Adam Morales, Sistema de Noticias.